La Fiscalía de Puerto Jiménez investiga a un hombre y a una mujer que figuran como sospechosos de vender droga. A solicitud del despacho, el sospechoso cumplirá cinco meses de prisión preventiva, mientras que a la mujer se le impusieron otras medidas cautelares de mantener un domicilio en Paso Canoas, presentarse a firmar una vez al mes impedimento de salida del país y se le ordenó inscribirse al Instituto de Alcoholismo y Fármacodependencia y AFA. La resolución estuvo a cargo del juzgado penal de la zona. De acuerdo con la información manejada por esa fiscalía, desde el 22 de julio de este año, los sospechosos habrían iniciado una actividad ilícita de traficar drogas. Se cree que vendían marihuana y cocaína en vía pública en las inmediaciones de la cancha de fútbol en Puerto Jiménez, así como en dos casas en esa misma zona. Este caso se encuentra en la etapa preparatoria, la cual consiste en recolectar y analizar la prueba.